El América se puso en ventaja 1-0 sobre el Monterrey a los 6 minutos con un gol de Federico Viñas, quien remató a los linderos del ARI y metió el balón pegado al postizquierdo de la meta de Marcelo, Trapito, Barobero. El tanto del uruguayo en un pletórico estadio azteca igualó 2-2 el marcador global en la gran final del torneo Apertura 2019. La ida disputada el jueves en el Gigante de Acero fue ganada por el Monterrey 2-1, sin embargo, las águilas tardaron solo 6 minutos en la vuelta para emparejar el marcador global tras el gran remate del futbolista Charúa, quien ha sido una de las figuras del equipo capitalino en la liguilla.